Amigos me despido, gracias por haberme acompañado en esta noche bonita de música romántica. Los invito a seguirme en mi página de Facebook, su amigo Polo Romántico Incurable. Este caso se llama Indispensable con Alberto y Roberto. Hasta pronto, descansen, buenas noches. Tienes el control de lo que pienso, de lo que imagino, tienes todo lo que quiero, lo que necesito. Tienes algo que me envuelve y me hace cautivo, que me calma y que me enciende. La primera vez que me miré en tus ojos, supe que no había que ser un adivino, para comprender que el resto de mi vida, era indispensable vivirla contigo. La primera vez que acaricié tu cuerpo, pude comprobar que existe el paraíso, no hace falta darle vuelta al universo, solo basta con haberte conocido. Tengo titulado el sentimiento, con tu nombre y apellido, Y es que todo lo que tengo, es tuyo y ya no es mío, tienes algo que me tienta, que me vuelve adicto, a tu forma de quererme. La primera vez que me miré en tus ojos, supe que no había que ser un adivino, para comprender que el resto de mi vida, era indispensable vivirla contigo. La primera vez que acaricié tu cuerpo, pude comprobar que existe el paraíso, no hace falta darle vuelta al universo, solo basta con haberte conocido. Indispensable como el agua eres tú, indispensable como el aire eres tú. La primera vez que me miré en tus ojos, supe que no había que ser un adivino, para comprender que el resto de mi vida, era indispensable vivirla contigo. La primera vez que acaricié tu cuerpo, pude comprobar que existe el paraíso, no hace falta darle vuelta al universo, solo basta con haberte conocido. La primera vez que me miré en tus ojos, supe que no había que ser un adivino, para comprender que el resto de mi vida, era indispensable vivirla contigo.